Vivamos en familia esta novena de Navidad. En unas humildes pajas, nace el niño Jesús. Dispongamos nuestros corazones para dar inicio a este día de novena de Navidad. Bienvenido. La Virgen se está peinando. Entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro. Y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y creen, beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Jesús, en ti confío. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este sexto día de la novena de Navidad. Les saludamos desde la sede Cristo Tezana, las misioneras. Angel y Cerna y Alexandra Vargas. También nos acompañan nuestros hermanos desde Chía. Hola, hola, mucho gusto. Les saluda Jenny Paola. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saluda también María del Rosario Cortés. Buenas noches, hermanos. Les saluda Yadira Fernández. Bueno, queridos hermanos, los invitamos a que compartan este enlace, a que le den me gusta a este pequeño momento de oración en familia. Y también a que se suscriban y activen la campanita para que se sigan conectando en estos guíritas que nos quedan de la novena para poder orar juntos. Y pues también si ustedes desean escribir intenciones, colocar algo en las manos del Señor en estos pequeños momentos, pueden hacerlo dejando sus comentarios allí en el chat. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida para poder entregarnos al Señor, para poder entregarnos a ese pequeño niño Jesús que quiere nacer en nuestros corazones. Entonces, pongámonos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Bendisimo Dios de infinita caridad, que tanto amas a los hombres, que les diste en tu Hijo la prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En mi corazón de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la consideración para este día. Les invitamos, queridos hermanos, a que nos acompañen en la meditación del día sexto de nuestra novena de Navidad. El Espíritu Santo nos hace abundar en la esperanza. Tomamos de la iluminación bíblica el apóstol San Pablo a los romanos. El Dios de la esperanza les colpe de todo gozo y paz en su fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, hermanos, nos invitamos para hacer un momento de oración espontánea, donde le pedimos a Jesús en el BCB por todos nuestros hermanos separados. Clamemos al Señor la misericordia de Dios que ellos vuelvan a la iglesia fundada por Cristo. Que sea un momento de pedirle a cada uno de nuestros hermanos separados que seguramente se han retirado de la iglesia por alguna herida que ha causado en su corazón. Que sea el Espíritu Santo llenándonos de gracia, llenándonos de bendición, para que ellos puedan volver a esta iglesia católica. En este momento, a encontrarse con ese Jesús que está por nacer. Y sea él quien renueve sus corazones. Amén. Gozos al niño Jesús. Gozos al niño Jesús. y que sea él quien renueve sus corazones. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Y que sea él quien renueve sus corazones. становится por nacer. Estabte. Ven a la iglesia. la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presenta al orbe tu fragante en alma. Dulcísimo niño que ha sido llamado Virio de los Valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, 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 ven. Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel, la cárcel triste, que labró el pecado. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Por hombre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tus creedores veamos. Niño tan precioso, dicho del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas Jesús. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra, borra nuestras culpas, salva al desterrar y en forma de niño, y al mí se lo amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Rey de las naciones, rey de las naciones, Emanuel Terclaro, de Israel Annelo, pastor del rebaño. Indica pacientas con su ave callado, y a la ovejarisca, ya cordero manso. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto no tardes, tanto no tardes. Ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho el rocío como el griego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado. Luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven que ya María prepara sus brazos, donde verán al niño en tiempo cercano. Ven que ya José con Annelo Sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven, ven. Del débil auxilio, del doliente emparo, consuelo del triste, el lunes descerrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos, protestar, protestar en tierra, detiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven, ven. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús. Ven, ven. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por la humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento de divina ternura con que tú le aguardaste para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oración a San José Oh, Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias, doña Dios, porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verme y recibirle sacramentalmente. Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte toda nuestra miseria. ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Les invito queridos hermanos que por un instante pidamos esa gracia que tanto necesita nuestra alma para que el niñito Jesús la traiga como regalo en este tiempo de Navidad. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sanos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era y en el principio, ahora y siempre, por los dignos de los siglos. Amén. Amén. El camino que lleva a Belén bajo hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ro-po-pon-pon, ro-po-po-po-po. Ha nacido en un portal de verde el niño y la voz. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, y la voz tú ya sabes que soy pobre también. Ni no poseo más que un viejo tambor, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. nada mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante me sonrío en este momento a todos ustedes queridos hermanos los quiero invitar a que reflexionemos un poco pues a través de esta pequeña canción de de manera estás frente a este portal parado frente al señor de qué manera estás parado frente a este nacimiento hacia este momento tan grande que te nos acerca de qué manera estás preparando tu corazón de qué manera le estás sirviendo al señor de qué manera estás siendo cumplido con él con lo que le prometes con lo que tal vez estás dispuesto a dar de tu corazón hacia él de qué manera quieres darte a él en esta navidad cómo quieres en esta navidad entregarte y entregar también a toda tu familia si eres cabeza de hogar si tal vez estás iniciando una vida con alguien de qué manera lo estás haciendo y si estás permitiendo que este pequeño niño jesús nazca en medio de ustedes nazca en tu corazón nazca en sus vidas nazca en sus mentes dejando todo aquello atrás todo aquello que nos ha hecho daño todo aquello con lo que hemos herido a nuestros hermanos estamos depositándolo estamos dejándolo a los pies de esta cuna estamos realmente dejando todo lo que de nosotros es para él estamos realmente dejando todo aquello que no nos hace un bien y que este pequeño niño crezca en nosotros que este niño pueda ser esa pequeña persona que nos conduzca que nos guíe a partir de del nuevo año que ya casi está cerca a partir de ese nuevo momento también renascamos con el niño Jesús y que todo nuestro ser pueda ser nuevo pueda ser nuevo para que él pueda limpiar para que él pueda también organizar esta pequeña camita para él quedarse en ese lugar en este corazón que es de cada uno de nosotros también reconozcamos nuestra pequeñez nuestra fragilidad él busca eso en nosotros él busca lo más humilde para posar para nacer dispongamos nuestro corazón como esa humilde morada que él vea en nosotros esa pequeñez en donde quiera nacer para con su presencia hacerlo grande hacer de nuestros corazones y de nuestra vida ese gran lugar de acogida donde nacerá que con esta canción donde nos damos cuenta que a Dios le agrada es lo pequeño también así hagamos cosas pequeñas pero con amor esas cosas que están a nuestro alcance que muchas veces no las vemos importantes pongámosle y digámosle esto es lo que hay señor quisiéramos darte más quisiéramos ofrecerte más pero es lo que hay toma nuestra miseria nuestra nada nuestro corazón es el lugar agradable a ti por eso queridos hermanos gracias por acompañarnos en esta novena gracias por acompañarnos en este día en este momento tan especial donde seguimos preparando nuestra vida y nuestro caminar a ese encuentro con él a ese nacimiento recordemos que es la fiesta de Jesús no nuestra fiesta es el momento de celebrar el cumpleaños del señor y por eso lo estamos preparando porque no es cualquiera es nuestro salvador quien ha decidido tomar carne humana para nacer para salvar al mundo entonces muchas gracias a cada uno de ustedes nuestras queridas hermanas en chía nuestros hermanos desde la casa del sur muchas gracias por acompañarnos en este momento y bueno sin más nos queremos despedir con ese grito de batalla con ese grito que nos han enseñado con ese grito de victoria Jesús en ti confío bendiciones de victoria com en ti confío con ese grito y con ese grito con ese grito de victoria